No porque se acabó el cariño de ayer No porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar a llorar de dichos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir el recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí No sé que duele mucho que el amor no dura por toda la vida Pero yo no estar viento, eso es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro En mi pecho te escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quedas Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Soy mi nuevo querer Bienvenido Y me dolió, no lo niego Pero aún estoy mejor sin ti Rosina Silva Rosina Silva Ya te vas, ya te vas, yo te miro En mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quedas Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Si a mi nuevo querer Bienvenido